Como representante de la Asociación de Industriales Textiles, obviamente siempre hemos estado abiertos al diálogo, somos unos convencidos de la necesidad de construir política pública en conjunto entre sector público y sector privado. Estamos además muy abiertos a hacer propuestas positivas para cambiar no solamente temas sectoriales, sino temas transversales. Nuestro interés es las mejores opciones para el país en cuanto a generación de empleo y generación de divisas a través de exportaciones. Eso es lo que principalmente venimos a traer en esta mesa de diálogo.